¡Suscríbete al canal! Un poco gelatinosa pero muy rica Nuestro siguiente ingrediente es una taza de leche entera También lo puedes hacer con leche deslactosada, leche light o si quieres alguna leche vegetal también lo puedes hacer Un cuarto de taza de leche evaporada Esta si va a estar un poco difícil que la cambies por leche vegetal Pero puedes no ponérsela también si es lo que gustes Y también tengo aquí un cuarto de té negro ya infusionado Puse hervir agua, puse el té y solamente lo colé Y aparte tengo cantidad suficiente o al gusto de azúcar Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es en una ollita vamos a colocar nuestra leche entera Y la leche evaporada Vamos a endulzar un poco Incorporamos Le vamos a dar unos minutitos hasta que rompa el hervor Ya tenemos aquí nuestra leche, está agarrando temperatura poco a poco Entonces ahora vamos a hacer una pequeña mezcla Vamos a colocar cantidad suficiente de tapioca en este bowl Y vamos a utilizar la mitad del té negro para hidratarlo un poquito y que se vaya soltando Esta bebida puede ser tibia, puede ser caliente, puede ser totalmente fría Obviamente en este caso para hacerla fría la dejaríamos en el refri unas horas hasta que esté al punto exacto Y ahora sí podemos empezar a servir En nuestro vaso vamos a poner una base de tapioca infusionada con el té negro Vamos a ir sirviendo poco a poco nuestra leche caliente que ya está al punto de dulzor Y la leche evaporada la hace mucho más cremosa Y una vez que ya tenemos nuestra leche servida Con mucho, mucho cuidado vamos a agregar el té negro Y listo amigos, así de sencillo tenemos esta deliciosa bebida Que puede ser caliente, puede ser fría, puede ser tibia Para desayunar, para merendar Es indistinto Espero que la hagan por favor Y si tú crees que esta receta está muy sencilla y muy deliciosa La siguiente receta no te la puedes perder porque está igual de sencilla e igual de deliciosa Vamos a verla